bienvenidos una vez más al canal de los versus ya están llegando sus recomendaciones de versus esperados que quisieran ver hoy veremos dos series cómicas que hicieron reír a muchos en diferentes épocas Drake y Josh contra Kenaniquel cuál de estas series cómicas fue mejor para esto evaluaremos número de episodios películas rating comentarios externos y otros factores evidentemente hay dos personajes principales en ambas series cómicas en el caso de Drake y Josh son hermanastros y en el caso de Kenaniquel son mejores amigos existen muchas similitudes y muchas diferencias entre Drake y Josh y Kenaniquel principalmente por el de la época ambas series fueron emitidas en Nickelodeon Kenaniquel fue emitida de 1996 hasta el año 2000 en cambio Drake y Josh es un poco más actual comenzó a transmitirse en el 2004 hasta el 2007 aunque a finales del 2008 se sale en Merry Christmas la última película con la que se despedía Drake y Josh la cual fue estrenada el año siguiente en Latinoamérica Drake y Josh tuvo cuatro temporadas y un total de 57 capítulos acabando con el concurso de baile en Drake y Josh oficialmente no acabaría la serie si no con las películas pero hay mala información dentro de internet en el que dice que son 60 capítulos aunque algunos cuentan que las películas cuentan como un capítulo pero tampoco llegaría al número Drake y Josh cuenta con dos películas Drake y Josh van a Hollywood y Feliz Navidad de Drake y Josh Kenaniquel en cambio tuvieron también cuatro temporadas pero 61 capítulos y una sola película dos cabezas piensa mejor que una en el que la serie acabaría con la película y fue transmitida en el año 2000 no obstante muchas personas piensan que hay otra película llamada Good Burger puesto que estos personajes principales tanto Kenan como Kel salen en esa película pero obviamente con papeles diferentes debo recalcarles que esta película no es parte del canon de Kenan y Kel de hecho toda esta película está basada en la serie de todos y más una serie también Nickelodeon cómica no tan popular como Kenan y Kel pero que en su tiempo fue muy acogida aunque igual esta película es muy buena y es altamente recomendada de momento podemos ver en los capítulos que Drake y Josh están un poquito inferiores a Kenan y Kel no obstante por unos cuantos capítulos no puede hacer la diferencia así que vamos a ver algo más sustancial la canción Oh Here It Goes de Julio es un rap muy interesante que hace la apertura de Kenan y Kel de hecho la canción es muy gustosa a diferentes tipos de personas en diferentes épocas las de antes y las de ahora la canción de introducción de Drake y Josh sería la canción I Found Away de Drake Bell la cual también le da armonía a la introducción en las diferentes temporadas en este caso obviamente no podemos decir qué canción es mejor que la otra porque qué gustos son diferentes en géneros musicales los puntos a favor juegan más en el papel de Drake y Josh principalmente por la época una época en la que la televisión era más accesible a todo el público principalmente latinoamericano sí porque tener televisión no incluía tener cable y no tener cable era no tener el canal de Nickelodeon y poder ver todo el show y aunque muchos piensan que Drake y Josh es una copia de Kenan y Kel evidentemente los formatos son bastante variados mucha de la popularidad de Drake y Josh se fundamenta en los personajes tanto Drake Bell como Josh Peck personajes frecuentes que hacen cameos en diferentes series cómicas de Nickelodeon Kenan y Kel también hicieron diferentes cameos y de hecho Kel salió en uno de los últimos programas de Nickelodeon Game Shakers del cual no hablaremos me ahorraré el comentario de que si es bueno es malo o no pero en el que Kel ya sale como un adulto sale otra persona y de hecho varias personas no notaron que esa persona era Kel hasta que vieron los comentarios o los créditos existen muchos puntos a favor dentro de Kenan y Kel muchos a favor dentro de Drake y Josh la comedia tiene similitudes sí las vamos a nombrar en ambos programas los actores conservan sus nombres reales en el caso de Drake y Josh, Drake Bell y Josh Peck y en el caso de Kenan y Kel pues tendríamos a Kenan Thompson y Kel Mitchell siempre hay un personaje que es más inteligente que otro en este caso Kel sería la persona entre comillas tonta y Drake la persona tonta no obstante existe un capítulo en el que Kel demuestra ser superior solo que hace una actuación como que muy tonto pero esto ya entraría en una discusión y en un debate de igual manera Drake también se nota que realmente solo es perezoso en cuanto a los estudios porque si sabe usar relativamente sus conocimientos en ambos casos se encuentra tanto un padre como una madre que hacen papeles recurrentes y una hermana menor en ambos casos hay un personaje que es el jefe de otro dentro del trabajo existen las mismas adicciones, Kel es adicto a la acción naranja y Drake pues a las golosinas las situaciones de Drake y Josh son un poco más realistas a lo que un joven podría pasar en la vida real las de Kenan y Kel en cierto momento superan más allá de la realidad en algunos casos o que pasan exclusivamente a muy pocas personas y a ver vamos por partes, a cada uno le puede gustar una serie más que la otra y hemos dado algunos puntos que son más que todo informativos no son tan comparativos como a parecer brother esta es y esta es de hecho Kenan y Kel fue una de las series que impulsó bastante a Nickelodeon y de hecho Drake y Josh también sería una serie que mantuvo a bastantes espectadores dentro de Nickelodeon y aunque tengan similitudes obviamente la calidad de vídeo que había antes y ahora es muy diferente la de Drake y Josh tiene una calidad mejor visualmente hablando se nota la comparativa que podría haber y ahí el punto a favor se lo llevaría a Drake y Josh número de capítulos evidentemente ganó por muy poco Kenan y Kel aunque esto no es nada sustancial vamos a dejarlos en una similitud el acto de comedia a ver acá va a haber bastante debate principalmente por gente que ha visto solo Drake y Josh y gente contemporánea que ha visto tanto Kenan y Kel como Drake y Josh así como las pocas que solo han visto Kenan y Kel ¿qué pasa? que hay gente que ha visto Kenan y Kel y después creció bastante y ya dejó de ver tanta televisión no llegó a ver Drake y Josh que es muy poca ojo hay otras personas que de chiquitos en esta me incluyo mirábamos Kenan y Kel conforme íbamos creciendo llegábamos a ver Drake y Josh en el tiempo uno de pequeño Kenan y Kel y una época más adolescente de Drake y Josh para los que vimos esa época y otros que no llegaron a ver Kenan y Kel y que solo llegaron a ver Drake y Josh el sentido cómico va principalmente para gente joven en ambos casos aunque el de Kenan y Kel está más para un tema joven adulto y el de Drake y Josh para un family friendly posiblemente no tanto no exageremos ambos tienen bastante sátira, ambos tienen momentos burlones, ambos tienen bromas pesadas ambos tienen aspectos que se pueden relacionar a la vida diaria y su comedia es digerible para bastante público sí, Kenan y Kel estaba propuesta para jóvenes y adultos pero niños que miraban eso, por lo menos niños que llegan a ser adolescentes yo les comento que sí, era súper graciosísimo y es más, verlo hoy en día, darte cuenta de que a ver, vamos a ver si lo que yo tenía pensado que era gracioso sigue siendo gracioso y sigue siendo gracioso Kenan y Kel tiene uno de los mejores performance que hay Drake y Josh igual tiene sus momentos increíbles pero Drake y Josh tiene bastantes momentos en los que la comedia pasa a un segundo plano y en el que el trama pasa a un tema principal principalmente en las últimas temporadas momentos que superan más allá de la comedia los cuales también tuvieron Kenan y Kel pero Kenan y Kel hace como que en cada parte, cada parte y cada parte que ves hay comedia, hay comedia y hay comedia obviamente hay capítulos nostálgicos, hay capítulos muy buenos pero en cuanto a comedia pura podríamos decir que es un poco mayor el de Kenan y Kel al de Drake y Josh pero obviamente a bastantes personas diría lo contrario el problema de la serie como ya mencioné es la época en la que salió de hecho hay más gente que conoce Drake y Josh que Kenan y Kel aunque no parezca, es relativamente poca pero que la gente hoy en día hable de Kenan y Kel no sucede tanto como muchas personas es por ejemplo en los Facebook Live, en los Facebook de transmisiones que hacen ver episodios de Kenan y Kel es muy escaso pero ver episodios de Drake y Josh que alguna página la transmita de vez en cuando es recurrente y pasa y de hecho se habla que iba a haber un nuevo lanzamiento de Drake y Josh, versión más adulta, versión diferentes temas y no sabemos bien si saldrá o no saldrá hay que estar a la espera pero recapitulando el informe final calidad se la lleva Drake y Josh estilo cómico se lo lleva Kenan y Kel por muy poco, obviamente apogeo y amorío ante ambas series se las llevan ambas es igual número de capítulos, rating y siendo como Kenan y Kel una base fundamental para Drake y Josh que es verdad, que es cierto, cada uno tiene sus cositas cada uno tiene su enganche y como hacemos en este canal debe haber un ganador y no decirlo como lo hacen en los raps, como lo hacen en otras series quien gana tú decides, no lo haremos así yo le daré el punto a Kenan y Kel por muy poco, evidentemente sería como un mayor igual conforme vamos evaluando los diferentes puntos y principalmente por ser como una base para la creación de Drake y Josh de igual manera no digo que para mí sea mejor si no hemos hecho una comparativa de diferentes aspectos pero para ti cuál es mejor cuál te gustó más si es que has visto ambas nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!